una retroalimentación si están pudiendo observar en este caso en mi pantalla ahora vamos a vamos a ver un poco todo lo que mostré otra vez en excel learning yo creo que todos ya vieron pero un poco en el vídeo siempre se muestra así tipo pedacito por pedacito yo voy a tratar de seguir un hilo tampoco voy a mostrar todo lo que está en el vídeo porque ya ya está todo ahí pero un poco como para cerrar y luego podemos conversar algo que ya sería nuestro último encuentro oficial digamos acá seguramente nos vamos a volver a encontrar en otros cursos y nada quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que para mí fue una grandiosa oportunidad porque le conocía a muchas personas desde la facultad verdad pero muchas veces les conocía nada más de vista pero ahora tuve la oportunidad digamos de trabajar más de cerca con los docentes y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para mí como profesional estoy estoy muy agradecido también la facultad por haberme dado esta oportunidad para poder trabajar con ustedes serio fue una experiencia muy linda para mí por ejemplo porque siempre trabajé con una cantidad de alumnos 50 70 más o menos pero esta vez tuve la oportunidad de trabajar con más de 300 alumnos a más de 300 participantes en este curso y la experiencia así fue muy muy alentadora para mí por ejemplo entonces le quiero agradecer por eso bien ahora lo que voy a hacer es voy a compartir toda mi pantalla si me pueden dar después una retroalimentación si ustedes pueden ustedes pueden ver lo que yo estoy encontrando ahora estoy compartiendo ahora mi pantalla con ustedes no sé si se puede ver sí profe miguel algunos parlantes por algunos micrófonos porque salen mucho eco que puedan en este caso pueden este micrófono silenciar y voy a silenciar de algunos este ahí está y vamos a empezar entonces si el ejemplo que tomé es nuestra querida facultad en este caso pero trate de tomar un ejemplo genérico porque nosotros tenemos una diferencia con otra casa de estudios porque tenemos una amplia gama de carreras en este caso y preparar un curso para para esa variedad en este caso de participantes es un reto también entonces yo tomé un tema genérico siempre tomó un tema genérico para poder trabajar con ustedes pues cada uno lo va a adaptar de acuerdo a su asignatura verdad bien entonces este es el software que se llama en este caso de ser learning la versión 2.5 fíjense que yo tengo acá el modo avanzado activado y a partir de ahí entonces pude agregar todos los aire y va disponibles acá dentro de este espacio de aire y vice al comienzo solamente traía unos aire y vice que lo básico digamos pero yo me fui agregando le algunos que creo en este caso me van a ser útiles a mí en mi trabajo diario esta es la estructura sí y acá yo les voy a renombrar esto le voy a llamar facultad técnica 1 le voy a aceptar y el primer ahora lo único que estoy teniendo es estoy en este caso estoy preparando mi es como una hoja en blanco que todavía no tiene ningún contenido a mí me gusta mucho trabajar con texto libre después vamos a ver también la opción texto entonces lo primero que voy a agregar acá es nuestro vídeo institucional en este caso que es este vídeo institucional que es de los 40 años de la facultad un poco para presentar mi trabajo de esto se va a tratar esto lo que hay dos formas realmente de insertar vídeos uno está la otra después voy a mostrar más tarde y la este es el editor time en sí en este caso donde no nos permite agregar en este caso código html directamente en esta parte entonces uno le indica que quiere agregar el código html y acá simplemente le copio lo que obtuve desde youtube y acá ya tenemos nuestro vídeo institucional de los 40 años nuestra querida facultad una vez que tenga listo esto simplemente le doy en hecho y acá ya el vídeo está listo y ya está corriendo en este caso bien entonces eso por un lado esta sería la la página principal en este caso el del árbol y a partir de ahora voy a añadir otra página fíjense que acá ya tengo un nodo en este caso y esto yo lo voy a lo voy a renombrar en este caso le voy a llamar introducción en este caso y lo voy a renombrar introducción le doy en aceptar le doy en aceptar y acá uno puede también seleccionar hay device que son digamos relacionados a los tipos de texto que nosotros queremos ir agregando en este caso hay un device que es del tipo objetivo entonces yo voy a agregar dentro de la introducción los objetivos de esta presentación en particular entonces elijo ese hay device en particular y lo agrego dentro de mi texto acá entonces agrego estos objetivos acá esto yo después lo puedo lo puedo lo puedo retocar sin ningún problema le puedo poner viñetas por ejemplo y en este caso ya tengo los objetivos con el hay device objetivo luego voy a trabajar con el índice de contenidos entonces estas son las actividades que se vienen a continuación y para ello tengo un hay device del tipo de actividad y voy a utilizar esto acá esto siempre yo lo voy a poder cambiar en lugar que diga actividad le voy a llamar índice acá y en este caso lo que voy a hacer es voy a agregar el índice de contenido que con la cual voy a trabajar esto en todo momento uno puede ir agregando le más cosas acá solamente a modo de ejemplo una vez que tenga listo esto simplemente le doy en agregar y bueno tengo un poco mi introducción los objetivos y el índice de contenido con el cual voy a trabajar el siguiente paso es agregar una pestaña más que le voy a llamar en este caso reseña histórica y eso para eso tengo que ubicarme en esta parte de arriba si quiero agregar un tema debajo de introducción entonces me posiciono arriba le digo que quiero añadir un tema y ahora voy a renombrar el tema que acabo de añadir agrego el título le doy en aceptar y ya tengo el en este caso mi nuevo tema acá con el título que yo pretendo utilizar en este caso voy a trabajar con el idioma y texto libre y simplemente le voy a agregar el texto entonces acá está la para mi ejemplo ahora lo que voy a mostrar es como agregar un hipervínculo y lo que voy a hacer es voy a enlazar esta parte del contenido a la resolución que está en formato jpg dentro de nuestra página de pol.1.pi donde está la resolución de la creación de nuestra querida facultad entonces acá le puedo poner un título y le digo en aceptar entonces una vez que tenga listo esto acá al darle clic sobre esto directamente ya me tendría que llevar a donde se encuentra esta resolución y bueno uno va a poder visualizar eso desde 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 el learning en este caso el otro ejemplo que quiero mostrar es para trabajar con misión visión y valores así asimismo le voy a llamar entonces voy a agregar una página más y voy a añadir un id byte primero voy a renombrar esto le voy a llamar misión visión y valores le doy en aceptar y en este caso voy a utilizar el id byte de tipo texto ok este id byte es muy interesante porque nos permite agregar por ejemplo un icono uno puede seleccionar un icono acá y personalizar un poco su en este caso el título sí entonces esto ya ya lo tengo listo acá le doy en aceptar y acá voy a utilizar esta opción que se llama lista de definiciones le digo que quiero aceptar y bueno voy a a trabajar primero con la misión voy a agregar la misión acá acá en término y acá entonces le voy agregando sus definiciones agregó la definición del término nuevamente voy a agregar una lista de definiciones acá abajo ahí agregar la visión agrego el término y por último voy a agregar los valores ok y acá entonces le voy a pasar la lista de valores respeto solidaridad integridad excelencia y transparencia bien entonces una vez que agrego esto acá puedo si quiero agregar una retroalimentación solamente eso es opcional y bueno esto se vería así y 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 ahí tengo bien después voy a trabajar con voy a agregar una página más que le llamar autoridades voy una otra vez acá añado una página renombró esta página en este caso acá y en el ejemplo pedía o sea en la actividad pedía agregar una una lista esto es muy importante tendría que yo haber comenzado desde acá pero el exceler y siempre nos pide eso entonces me doy en guardar bien guardo esto acá ahí está está guardando ahí ya ya me trae esto es normal y ahora le voy a agregar uno otra vez de texto libre y y acá lo que voy a hacer es voy a agregar una tabla es así de sencillo agregar una tabla después las tablas fíjense que acá lo podemos manejar lo podemos achicar sin ningún problema y voy a completar dos o tres datos acá a modo de ejemplo esto también yo puedo copiar la tabla completa y pegar dentro de excel learning eso también se puede hacer pero mi objetivo era mostrar como como insertar como insertar la tabla en este caso y y y luego voy a terminar esto solamente en honor al tiempo luego tendría que avanzar un poquito más voy a hablar de las sedes en este caso entonces voy a agregar un tema más acá una página más acá puedo borrar esto si quiero sí y acá me ubico para añadir una página al cual le voy a llamar sedes y debajo de sedes voy a añadir una página más le voy a llamar en este caso de coronel y voy a añadir otra sede y voy a añadir otra sede que va a ser la de Villarrica se viene a aceptar y acá voy a agregar text entonces voy a agregar un pequeño texto acá y el objetivo un poco de esta parte de esta parte es que pueda insertar una imagen entonces me voy a buscar una imagen selecciono la imagen abro la imagen y acá pongo una descripción de la imagen y acá en avanzado puedo irme al encabezado y le doy en aceptar y esta imagen es muy grande si ustedes pueden ver entonces me voy a editar otra vez y acá le voy a achicar un poco más para que se pueda visualizar bien hasta ahí que tal me pueden me pudieron seguirme porque hace rato me saltó acá un mensaje de que mi mi audio no estaba saliendo bien me puede dar retroalimentación Richard se escucha si gracias bien entonces ya tengo esto listo acá y a partir de acá entonces después voy a voy a completar esto luego voy a agregar otra página que se va a llamar en este caso le voy a llamar la etic en este caso y voy a agregar información relacionada a nuestro gran evento bien bien entonces me voy hasta acá le agrego texto libre agrego información sobre la etic en este caso guardo esto y a partir de acá entonces voy a agregar información relacionada a etic guayra se pasó a agregar debajo de este voy a agregar una página que le voy a llamar le doy en aceptar agrego otra vez texto libre y tengo esto acá porque estoy agregando esta información porque quiero llegar a un punto en el cual quiero trabajar con un i device que se llama en este caso caso práctico entonces me voy a hasta acá debajo de de lo que sería la etic de lo que sería la etic y voy a agregar una página más donde le voy a llamar este caso ok y acá voy a agregar una actividad de tipo caso práctico y acá y acá le voy a cambiar este por y bueno voy a agregar cierta información acá voy a agregar la historia acá voy a agregar una un video en este caso es un video de promocional en este caso y esta es la forma la otra forma de agregar videos en este caso uno le indica acá que es un video y la fuente le pasamos acá el título de reconocimiento el encabezado en este caso entrevista entrevista el profesor césar duarte y en el pie de página voy a perdón en el pie del video que aparezca etic 2018 entonces esta es la otra manera en el cual uno puede insertar también videos acá le doy en aceptar ahí ya tengo el video insertado en este caso y acá a partir de acá entonces yo voy a pedir las actividades con respecto a esta historia entonces me voy acá en actividad y acá pido la actividad que tienen que hacer los alumnos que normalmente desde Villarrica por ejemplo cuando nuestros alumnos vienen acá a la de TIG entonces le damos una actividad sobre la parte técnica en la cual leo las charlas por ejemplo que ellos participaron y le hacemos valer por ejemplo digamos su como no ausente ese día en la clase por ejemplo entonces para ese tipo de trabajos se utiliza este tipo de ID BY que en este caso se llama el el de ah ahí está y acá una vez que tenga listo esto acá puedo ir agregando otra actividad por ejemplo que después van a hacer una exposición oral entonces le agrego otra actividad acá tienen que hacer una exposición que no pase más de 10 minutos y y y y luego la 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 retroalimentación aceptar 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 ahí está esta es la actividad acá voy a editar nuevamente para terminar esta parte retroalimentación 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 y ahí está y y y y y ahí tengo una y device o una actividad de tipo caso práctico y otro tipo de y 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 le voy a llamar etic o era versus etic san lorenzo entonces voy a hacer una pregunta reflexiva en este caso para teniendo en cuenta el contenido con la cual yo estoy trabajando entonces ahora me voy hasta el aire y va a ir reflexión y a partir de ahí entonces empiezo a trabajar con esta reflexión hago la pregunta acá la pregunta reflexiva y esto también va ahí acaba la retroalimentación y bueno acá le doy para que investigue la cantidad de días que dura cada uno de estos dos eventos así es que pide la retroalimentación antes de tomar una decisión sobre esta reflexión que estamos proponiéndole al alumno que este es el icono de la reflexión y bueno ahí se ve la retroalimentación en este caso acá un poco una actividad de lectura sí entonces me voy hasta hasta reseña histórica misión visión y debajo de la reseña histórica voy a agregar una nueva página en este caso y esto va a ser voy a renombrar esto primero acá y a continuación entonces voy a utilizar una una idea que se llama actividad de lectura entonces yo también puedo proponer una actividad de lectura a mis alumnos esta actividad de lectura se está publicada en el en la revista de arandu de la facultad en el volumen 10 de la revista y la información va a estar disponible en la bibliografía del material y bueno esto acá va a ir y el contenido es del del profesor ingeniero Teodoro Salas a quien acá le pongo como autor del contenido en sí entonces esta es la actividad de lectura que yo le propongo en este caso a mis alumnos en este material en particular y debajo de eso en este caso va a ir la actividad una vez leído el extracto hace una pregunta y acá abajo le paso una pequeña información de retroalimentación una vez que lo tenga listo ahí está y bueno esta es una actividad de lectura que uno puede proponer también en su en su material que esté trabajando con Excel Learning creo que alguien pidió solicitó a entrar en la reunión ahí está ahí está qué más tengo acá y bueno a partir de acá entonces uno puede ir agregando de repente preguntas ya sobre el contenido que está trabajando sí entonces uno puede por ejemplo agregar ciertas actividades interactivas acá voy a agregar una actividad ahora una página que se va a llamar compruebe lo aprendido sobre la FP1 sí entonces le voy a borrar acá eso lo puedo poner al final o puedo elegir el lugar donde yo quiera poner eso entonces por ejemplo voy a copiar esto y me voy ya por las actividades interactivas entonces debajo a ver me tengo que ubicar acá y debajo de este entonces voy a ir voy a añadir estas preguntas te doy en aceptar y ahora por ejemplo puedo añadir una actividad desplegable y para ello tengo que utilizar el ID BY actividad desplegable bien entonces me voy a agregar una actividad desplegable acá y se va a tratar sobre la misión de la facultad entonces utilidad desplegable misión ley complete dentro del texto aquí va el texto y a partir de acá entonces yo tengo que indicar qué es lo que quiero ocultar qué palabras quiero ocultar entonces quiero ocultar estas palabras acá y acá abajo puedo agregar en este caso utilizando esta barra otras posibles respuestas que son que van a servir como distractoras en este caso entonces voy a utilizar esto que tengo acá ciencia, gestión y tecnología y una vez que tenga esto acá puedo agregarle retroalimentación si quiero si no quiero lo puedo dejar así tal cual como está y una vez que lo tenga listo simplemente le doy en hecho y acá bueno tengo que completar esto entonces tengo que poner la integración de la tecnología y acá puedo comprobar fíjense que esta no era la respuesta correcta porque acá tienen que ser docencia, investigación y extensión pero ahí ya me indica que eso no corresponde el otro ejemplo sobre este mismo tema podemos llenar utilizar el iDevice de tipo rellenar huecos en este caso podemos aprovechar también estando acá y agregamos un tipo de iDevice de tipo rellenar huecos seleccionamos seleccionamos el iDevice de tipo rellenar huecos en este caso se trata de la visión esto lo dejamos tal cual como está agregamos el texto acá completamos el texto acá y luego tenemos que ocultar en este caso el texto que nosotros queremos o parte de la ahí está oculto oculto una pequeña retroalimentación y esto ya está después puedo agregar preguntas de selección múltiple puedo agregar de elección múltiple de verdadero o falso todos esos videos ya están en el curso les voy a dar en guardar acá y bueno acá abajito entonces voy a añadir una página acá mismo y voy a añadir mi bibliografía acá abajito ahí está hasta ahí que tal bien ok entonces ya tengo la bibliografía esto yo lo tengo guardado acá cada tanto siempre le doy en guardar voy a ver que tal tengo mi curso acá en educa, a ver si ya no me sacó ahí estoy en el curso y bueno llega un punto en el cual ya tenemos todo nuestro material uno como le dije puede ir agregándole cosas acá y hay un punto en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que completar las propiedades del documento para ello recomiendo que este modo avanzado esté visible acá para poder tener todas estas opciones disponibles entonces uno lo que tiene que completar acá son varios datos tiene que completar que el documento es que uno es el autor por ejemplo entonces uno empieza agregándole el título define en este caso el idioma luego uno define la descripción general en este caso de lo que está trabajando uno también define los objetivos que pretende en este caso conseguir con este material conocimiento previo ahí está el autor Miguel Ángel Recalde acá uno también puede ir completando otros datos recursos educativos le vamos a dejar nada más así y acá es donde uno pone el pie de página en este caso esta parte de la licencia si uno va a registrar entonces lo deja en vacío en este caso y podemos irnos a esta página que es de la página de Creative Commons y empezar a crear digamos a indicar de que este es nuestro trabajo podemos registrar esto acá la licencia más libre es la que solamente trae de Creative Commons y de en este caso que le obliga a citar pero uno puede poner ciertas restricciones por ejemplo si quiere permitir que compartan las adaptaciones de su obra sí o no o sí mientras se comparta de la misma manera con la licencia con la cual uno está va a exponer su trabajo quiere permitir usos comerciales yo no suelo usar eso entonces lo dejo en no y una vez que definimos primero estas opciones de tipo Creative Commons esto es opcional entonces uno puede en este caso agregar que es de su autoría en este caso entonces uno indica el título del material acá uno pone su nombre acá url de la obra fuente todo estoy sacando de pol.una.pi y este es una página html y esto que me crea acá esto que me crea acá es lo que a mí me sirve en este momento para poder en este caso poner en el pie de página y de repente estoy trabajando con un pdf por ejemplo entonces acá seleccionaría en este caso ahí seleccionaría de tipo no fuera de línea y bueno copiaría el texto que me da ahí abajo en mi pdf por ejemplo una vez que tenga todo listo esto entonces acá también hay otras opciones para metadatos que uno puede completar entonces acá uno por ejemplo tiene que poner la fecha que es el 1206 2020 ahí ya tipo, formato y después acá en exportar uno puede incluir por ejemplo para que utilice a ver exportar lp añadir enlace siguiente y anterior para que aparezca un botoncito en este caso de siguiente y anterior guardo esta información acá y ya tengo disponible en este caso ya todos estos datos que van a ser exportados en este caso con mi material una vez que tenga listo esto yo estoy ya en condiciones de exportar esto en un formato que sea compatible con nuestro educa en este caso yo voy a exportar con un formato estándar educativo que es el paquete de contenidos IMS en el video mostré con Scorn en este ahora voy a compartir como como IMS entonces IMS FP1 IMS FP1 IMS FP1 ok y entonces le doy en guardar hasta ahí que tal todo bien si genial entonces lo único que hice ahora fue exportar este paquete acá ya tengo exportado este paquete está acá en trabajo FP lo llamé IMS FP1 que yo tengo acá y ahora me tengo que ir a mi curso de educa tengo que activar la edición de mi curso de educa y a partir de ahí entonces ya estaré en condiciones de poder subir mi material dentro de mi curso de educa y compartir mi material en este caso con mis alumnos que es realmente el objetivo de este curso que todos los materiales que nosotros trabajemos que estén disponibles para nuestros alumnos entonces voy a añadir una actividad o un recurso acá el recurso que voy a añadir es del tipo paquete de contenidos IMS voy a indicarle que quiero subir eso acá le voy a llamar FP1 descripción y acá es donde yo le tengo que pasar mi contenido IMS le paso mi paquete de contenidos IMS y luego dejo todas las opciones que están predeterminadas me tengo que asegurar de que ahí se vea un archivo zip ahí está le doy guardar cambios y mostrar y en este momento ya me está mostrando fíjense que esto fue lo que estuvimos trabajando acá está nuestro video institucional esto corre sin problema desde acá ahí está ahí está nuestro video acá está la introducción acá está la reseña histórica nuestra actividad de lectura está acá nuestra misión visión y valores está acá nuestras autoridades comprueben lo aprendido también está acá y bueno esto fue lo que estuvimos trabajando como material y es lo que ya tenemos disponible dentro del curso no sé si hay alguna pregunta alguna consulta con respecto a lo que estamos conversando porque ese finalmente es el objetivo de trabajar nuestro material con Excel Learning exportar a un formato estándar que en este caso sería el IMS o el formato SCORN y a partir de ahí subir a nuestro curso y dejarlo disponible para nuestros alumnos con relación a la descarga de Excel Learning a mí me llamó la atención porque usaste tres computadoras y un pendrive para poder bajar primeramente el programa porque sinceramente a mí me costó un poquitito tuve que hablar con uno de tus colegas informáticos para que me ayude a hacer la bajada de esta herramienta puesto que cuando yo quise cuando yo bajé así como indicaste en el video de repente tenía que hacer el cipeado constante cada vez que abría tenía que hacer el cipeado constante de todo para poder entrar es más inclusive hice una prueba con el video tutorial que alzaste de la facultad de la facultad y de repente cuando busqué la información ya no encontré por más que le daba a guardar entonces medio que no no tenía mano esa aplicación como debiese tener tenía limitaciones y me decía de que tenía que hacer una compra en línea o compra de licencia o cerrar algo así me aparecía entonces un colega tuyo me ayudó a que yo pueda empezar a cargar eso por un lado quería consultarte eso por otro lado también cuando nosotros hablamos de crear páginas yo me fui creando páginas y a medida que iba cargando cargaba como texto esto hay device que estoy viendo de repente decías que si es que no tenemos en el modo avanzado capaz que no vemos esto hay device verdad si con respecto a tu primera pregunta yo lo que quise mostrar es que uno también puede tener en un pendrive digamos y llevar el recurso sin necesidad de instalarlo en una computadora porque ese primer día en la cual estuvieron instalando hubo unos inconvenientes en cuanto a cómo trabajar con Excel LinkedIn entonces quise mostrar que no necesariamente se puede instalar esto dentro de la computadora sino que uno lo puede tener en un pendrive y llevarlo en cualquier parte digamos lo que quise obtener con eso es dar una opción más a los participantes lo otro que noté también en ese día y que quise también compartir con ustedes en ese video que vos comentas porque grabé realmente con tres computadoras ese video es que con el Internet Explorer no se tiene la funcionalidad que se espera no te permitía editar entonces obtuve esa retroalimentación de dos o tres profesores entonces dije bueno acá el problema tiene que ser el navegador y lo que quería mostrar es que por favor no usen el navegador de Internet Explorer ¿verdad? sino que la recomendación es o usar el Chrome o usar el Mozilla en este caso con respecto a crear diferentes tipos de páginas el video yo lo grabé con una versión diferente a la 2.5 entonces ahí al comienzo cuando uno instala el Excel en su versión 2.5 nos mostraba todas las opciones entonces tuve que crear otro grabar otro video donde mostraba que se tenía que activar en este caso las opciones avanzadas y que uno tiene la posibilidad de ir agregando los IDバイ con los cuales va a trabajar o en este caso ocultarlo a IDバイ que no le interesan digamos pero se aclaró eso sí sí profesor pero como yo le suelo decir de repente yo también puedo crear esos IDバイ o necesariamente tiene que optar por esos que me recomienda de repente al abrir por ejemplo yo consulto eso si yo le puedo nombrar a través de los textos por ejemplo qué es lo que quiero hacer o es necesario entrar necesariamente a eso no no los IDバイ lo que te dan es que para para cierto tipo de acciones que uno quiere hacer dentro del AC Learning entonces te indican por ejemplo hay un IDバイ de verdadero o falso que te va a ayudar a agregar una pregunta por ejemplo pero la confusión fue más bien con el IDバイ de texto y de texto libre ahí fue donde hubo dos o tres preguntas el de texto es el que te da la opción de personalizar el encabezado y de aparte de eso activar digamos la parte de retroalimentación que no tiene el de texto libre el de texto libre solamente le puedes agregar texto pero la semejanza entre los dos es que los dos usan o todos usan realmente el mismo editor de texto entonces es como que digamos no hay tanta la diferencia pero sí es muy interesante el de texto porque como vos decís yo quiero personalizar con el texto o así entonces uno puede poner allá el texto que quiere usar y personaliza los íconos por ejemplo entonces hace de que su trabajo se vea un poco diferente al de texto libre porque el de texto libre siempre tiene el mismo ícono Profe y con relación a ese tema igual es válido ¿verdad? yo por ejemplo entre mis pestañas solamente me sale texto no me sale texto libre entonces yo trabajé en base a eso ¿verdad? y pareciera una escalerita una escalerita no fue así como el el que habías hecho vos uno debajo de otro sino que a medida que me vaya generando páginas ¿verdad? y cargando textos se volvía una escalerita así eso eso no está mal tampoco ¿verdad? después vos podés ir agregando por ejemplo debajo de esos tipos ciertos tipos de preguntas por ejemplo para romper ese esa escalerita que vos decís para que tenga digamos el árbol tenga un poco más de fondo ahí porque te crea una estructura en árbol ahí en de IDバイ en este caso y de páginas así es excelente profesor eso agrada a todos los que llevamos profesor Miguel puedo consultar o sea ¿puedo hacerte un pedido? sí por supuesto a mí me gustaría que hagas un tutorial de cómo usar este material con este de IMS porque en el tutorial que está en la clase no habló de eso al menos yo no lo he visto no porque ya directamente nos llevaba a nuestra cómo alzar desde ahí en nuestra aula ¿verdad? pero en el caso de que yo quiera usar como una herramienta para mi estudiante me gustaría aprender bien este enlace ya el ejemplo que yo mostré fue con con paquetes con profe pero sin problema eso mañana va a estar sí o sí contad con eso gracias gracias bueno si no hay más preguntas entonces lo podemos dejar acá le agradezco mucho porque sé que es feriado y sé que todos tenemos nuestros compromisos pero esta era mi oportunidad también para darle las gracias a ustedes ¿verdad? por permitirme formar parte de este grupo y por permitirme trabajar con ustedes también quiero agradecer a mis tutores que me están ayudando muchísimo sin ellos no iba a poder avanzar con este curso porque la cantidad de participantes es bastante interesante entonces quiero agradecerle también a ellos el que me estén apoyando siempre y nada agradecerle a ustedes por toda la retroalimentación porque a la par que ustedes iban aprendiendo conmigo yo también iba aprendiendo con ustedes entonces creo que fue muy enriquecedor este curso desde desde el punto de vista docente y desde el punto de vista alumno porque hubo muy buena retroalimentación y cada vez que veía una pregunta en el foro me ponía muy incontento porque yo sabía que ustedes estaban trabajando y bueno solamente la gente que trabaja es la que pregunta así es que muchas gracias por todo profe entonces tengo que agradecerte también acá públicamente por todo el apoyo que me diste fuera de tu horario porque escuché hoy que dijiste que era hasta las 5 yo a veces te llamo a las 8 de la noche a las 9 de la noche ya no respetaba porque tenía que continuar con mi tarea y no quería dejar ahí entonces me disculpa por eso profe y muchas gracias por el apoyo te puedo asegurar que me despierto con tu voz me acuesto con tu voz profe te voy a poner celosa pero te puedo asegurar de que no, Alma ya ya conoce mi negocio no, para explicarte nomás yo tengo un grupo de 30 y 34 alumnos a mi cargo ¿sí? entonces yo con ellos me pongo en ese horario con mi grupo de alumnos cada tutor siempre se ponía en contacto con sus alumnos y le decía cuál era su horario disponible en mi caso con todo era en un horario digamos mucho mayor pero con mis alumnos con ese grupo de 34 con el cual yo trabajo ese era mi horario disponible para ellos para entrar para que me muestren su para que compartan conmigo su pantalla para que yo le diga hace esto hace aquello a eso nomás me refería profe sin problema puede consultar vos sabes sin drama con eso yo no tuve eso comí tu torche ah bueno pero yo la profe a ver este Griselda si está en mi grupo ella trabaja conmigo el profesor Miguel Bracho está conmigo Miguel Lugo está conmigo entonces ellos saben que yo siempre pongo eso verdad que me pongo a disposición de ellos en ese horario con mi grupo de alumnos de los 34 así trabajo para Clara no es interesante tu tu experiencia Miguel para que nosotros también el día de mañana sepamos usar porque realmente este desafío en que estamos sometidos esto ya vino para quedarse capaz que el coronavirus pase pero esto ya queda porque más potenciales más cosas positivas que negativas tiene la virtualización y estas relaciones si empezamos a tener con nuestros alumnos yo creo que el índice de deserción que la gente que no termine su carrera va a bajar muchísimo porque esta plataforma facilita que el alumno por la cuestión no está pudiendo porque tiene ganas de terminar uno puede abrirle el curso hacerle seguimiento preguntarle qué le falta los compañeros van a apoyar esto yo creo que un montón de ventaja va a traer y tipo de este curso así sencillo interactivo aquí se instaló un software que no es que sea muy sencillo para mucha gente pero la manera que se instala como se trabaja es muy sencillo eso quería acotar gracias muchas gracias si es así y además el software libre entonces se puede mirar el código podemos aprender muchas cosas de ahí técnicamente hablando se puede retocar eso y adaptar también muchas cosas con respecto al Excel Learning bien entonces hay que hacer la tarea ahora eso nomás ya queda y entregar antes del lunes y la voluntaria también si pueden hacer que que está interesante yo he visto que ya muchos ya están publicando la la tarea voluntaria en este caso y lo que noté un poco es que no todos de repente quieren compartir su trabajo verdad pero es bueno compartir y recibir esa retroalimentación porque yo gracias a usted y gracias a toda la retroalimentación que recibí con respecto a a a los materiales que suelo preparar entonces gracias a la retroalimentación gracias a poder al compartir con usted me dicen esta parte le faltó eso a esta otra parte no le pudiste agregar esto otro entonces gracias a esa retroalimentación pude mejorar mucho me falta mucho todavía por mejorar verdad pero es bueno compartir el trabajo y recibir esa retroalimentación creo que ahí deberíamos de apostar más también los docentes no solamente compartir con nuestros alumnos porque todos tenemos que compartir con nuestros alumnos sino que también compartir con los colegas y de repente mi material le puede ser útil a Richard o de repente el material de Richard me puede ser útil a mí bueno tomo el material de Richard y lo uso y lo cito a Richard y bueno yo creo que Richard va de esa manera va a obtener también reconocimiento esto va a hacer que los trabajos también sean reconocidos por muchos de los otros docentes porque cada uno está haciendo su esfuerzo yo he visto en el curso el primer curso yo compartí mi trabajo y después entré también en el curso de las otras personas y uno más lindo que el otro es espectacular y eso fortalece a la facultad al menos desde mi punto de vista y el compartir entonces podemos pulir también los trabajos podemos sugerir mira esto te conviene que sea más corto o enfatizar más en esto yo creo que no vamos a entrar todavía en esa etapa pero de aquí en breve ya podemos entrar en eso para potenciar todo así mismo y bueno muchas gracias a todos nuevamente gracias por estar el día de hoy y creo que en una hora reloj estuvimos conversando acá y al terminar esto después voy a a generar el video y lo subo al curso para que esté disponible a todos feliz fin de semana a todos y nuevamente muchas gracias por favor levanta porque entonces vamos a poner una pantalla y al otro lado vamos a estar haciendo la tarea espectacular gracias bro chao Richard como tal profe un gusto verlos hola Ernesto ¿qué tal? estaba ahí escondido Ernesto te voy a felicitar por la muy buena onda y agradecer por la oportunidad que sería nosotros con ustedes gracias ya que Miguel dijo que esto ya se está terminando todo esto que pasamos estas anécdotas a los cursos después en torno a una mesa con una piscadita creo yo que hay que compartir y conversar todas las peripecias que hemos pasado cada una hora porque aquí en esta reunión es todo esto ponemos cara de entendido pero después amanecemos todo profe todos asados son únicos hay que hacer esa picada ya está ya está a la vuelta yo me comprometo caí con Ernesto vamos a armar la parrilla el apoyo por supuesto de la profe Grisel y oírla por supuesto ese es el apoyo logístico genial creo que de todo yo le he hecho unas anécdotas tantas anécdotas tengo con esta de la virtualización ahí Miguel te puede decir les puede decir todas las anécdotas que tengo alguna insignificante había sido pero para mí era gigantesco aprendiendo pero bueno así aprendemos todos así mismo profe Miguel te quería consultar en qué año de la carrera de informática estamos nosotros ahora por lo menos el tercer semestre ya pasamos qué bueno qué bueno qué bueno felicitaciones excelente el curso dale gracias gracias muchas gracias a todos excelente gracias profe nos seguimos viendo virtualmente hasta pronto gracias hasta luego hasta luego gracias gracias gracias